Música Aquí en Cabaña Cagupé, Raúl se aproxima el remate en la sociedad rural de Formosa y estuvimos viendo precisamente una torada excepcional en cuanto a Brafford, Brangus, a Berdinangus, también Baquillas, algunas preñadas, Elite, Terneras, en fin. Contanos un poquito de ese recorrido que hemos dado para conocer y ver todo esto. Bueno, los toros Brafford que son los que nosotros creemos van a encabezar el remate. En general, en total de toros de las tres razas tenemos unos 70-75 toros, principalmente Brafford. Los Brafford son hijos de Magno, hijos de Pragmático, algunos Grafite, también de trasplante merenario, que van a encabezar la subasta. En Brafford tenemos hijos de Zacatecas, tenemos hijos de Capitán, de Cachamay, hijos de un toro padre también que nosotros tenemos aquí en la cabaña y de Alanín. Eso en cuanto a la genética propia. Después tenemos toros abardinangus colorados garrapateados de tres años. Parte de un convenio que tenemos con la unión de Iroi, de la provincia de Córdoba, que vienen acá al año y medio, dos años más o menos, y se recrían ya con garrapatas y, bueno, se venden con garantía y desarrollándose acá en la zona y ya con garantía por tristeza. Eso en cuanto a los toros. En cuanto a las vaquillas, tenemos vaquillas de dos años, vaquillas un poco más grandes, unas preñadas, unas para servicio, las Brafford también, hijas de Magno, hijas de Pragmático, compañeras de edad de los toros. En los rangos tenemos Lanín, tenemos Curandero, tenemos Zacatecas también, Cachamay, Liberal. Esa es más o menos la genética nuestra, la que estamos manejando, de lo que se vende este año. Y en cuanto a las élites que entran a remate, tenemos dos vaquillas Brafford, una hija de Magno, preñada con Pragmático, y otra hija de Grafite, preñada también con Pragmático. Una Brangus negra, una Brangus colorada, también de élite, una Lanín y una Cachamay. Terneras de élite, una hija de unas primeras hijas de Viraputa que se venden. Y una hija de Laurel, que es un toro negro de Tres Cruces. Genética, en todo lo que hemos visto, algo que Cacupé ya nos viene acostumbrando. Esto también, por supuesto, por la exigencia que hay por parte de los productores. Bueno, nosotros somos muy exigentes en cuanto a la elección de los animales que vamos a usar. Hacemos una selección muy fuerte en cuanto a lo que es calidad seminal. El toro que no tiene un determinado porcentaje de prueba de calidad seminal, no se vende, directamente se rechaza. Gracias a Dios hoy son muy pocos, o sea que se ajustan muchos parámetros para que eso, digamos, suceda. Bien desarrollados, con una edad ya suficientemente grande como para que sean rústicos. Tratamos de vender toros de tres años, toros que ya estén adultos, que estén desarrollados. Siempre van a estar en mejores condiciones, creemos nosotros, que lo que se cría aquí en el campo. Así que son reproductores adaptados a la zona, adaptados a la garrapata, adaptados a mi amigo. Creemos que eso viene funcionando bien estos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!